de cómo las empresas intervienen en las decisiones del Estado para que estos proyectos sean posibles. Y uno pensaría que, por ejemplo, en estos momentos de cuarta transformación o de una nueva forma de hacer política que se da con la transición, esto no iba a suceder. Y sin embargo, se ha podido demostrar, por ejemplo, que quienes están tomando las decisiones en relación con la minería son los mismos que estaban tomando las decisiones en los anteriores gobiernos y están dirigiendo la Secretaría de Economía o la parte de la Secretaría que tiene que ver con el asunto. Quienes están decidiendo el Tren Maya son exactamente las mismas personas que por muchos años habían propuesto un desarrollo en la península, que son los que más o menos llevaron a cabo el desarrollo turístico y ahora quieren llevar el tema del Tren Maya. El tren transísmico, que dicen que no es un tren, que es un proyecto integral, pues también, si uno revisa el proyecto, es exactamente el mismo proyecto que han presentado los gobiernos del proyecto del PAN. Y eso no es necesariamente porque los gobiernos sean siempre malos, sino realmente es porque las empresas se intervienen en los gobiernos y finalmente son los que inyectan para la toma de decisiones. Y entonces, aunque uno quisiera o pudiera proponer una forma distinta de hacer las cosas, pues vamos a encontrar con que las mismas personas son las que están tomando las decisiones. Estas decisiones o estos megaproyectos o estos proyectos normalmente violan derechos de los pueblos indígenas. El principal es el derecho al territorio, pero también el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la libre determinación y derechos sociales como el derecho a la vida y el derecho a la salud que pusiste más suerte. Me gustaría sobre todo centrarme en lo que me habían pedido, que era como pensar un poco cuáles han sido las estrategias jurídicas que los pueblos indígenas han usado en la defensa de su territorio. Y yo podría decirles en primera instancia que las estrategias han sido diversas, muy diversas. O sea, creo que los pueblos indígenas son pioneros en relación con construcción de ciudadanía, en utilizar casi la mayoría o todos los mecanismos posibles para la defensa de sus derechos. Desde los judiciales, que son los que vamos a ver acá, como los no judiciales o extrajudiciales, los pueblos siempre están apegando a la legalidad y eso lo hicieron desde antes del 17, en el 17, con la reforma agraria. Cuando uno ve la historia también de las luchas de los pueblos indígenas, va a encontrar una variante constante que es el apego, el apelar a la legalidad. O sea, ¿cuáles eran las demandas? Casi siempre tenían que ver con reformas constitucionales. ¿Cuál fue la demanda principal o una de las demandas principales de los acuerdos de San Andrés y de todo el proceso de diálogo que se dio con el ejército zapatista y el gobierno federal? Pues era modifiquen la constitución, incluyanos en la constitución, modifiquen las leyes estatales, modifiquen las leyes que nos excluyen, queremos estar ahí. Entonces, si ustedes revisan la lucha de los pueblos indígenas, siempre hay una lucha por la legalidad. Y bueno, me imagino que algunos de ustedes vienen de pueblos indígenas y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de muchos pueblos en el país es eso, ¿no? Si tú llegas a una comunidad, lo primero que la comunidad te va a enseñar son sus papeles. Bien, nosotros tenemos esta resolución presidencial y luego tuvimos este acuerdo que firmamos con el gobierno de Cárdenas y luego tenemos este otro que firmamos con Salinas. Lo primero que vas a encontrar en un pueblo, aparte de la historia, va a ser papeles. Y esos papeles normalmente son recursos que metieron, cartas que presentaron, peticiones que le hicieron al presidente, al gobernador, al presidente municipal para la construcción de la legalidad. Esta legalidad de la pluriculturalidad que se está construyendo en nuestro país es en mucho gracias a la lucha de los pueblos indígenas que construyen ciudadanía a partir de eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido algunas de las estrategias o de los mecanismos judiciales? Aquí estamos hablando cuando se apela a la jurisdicción del Estado, ¿no? Pues uno ha sido el juicio de amparo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del pueblo guirránica que hizo un recurso en contra de la minera Ballestic Silver. Ellos, en un territorio que no es un territorio, digamos, de uso, sino un territorio ancestral, ellos no fueron, ellos no eran dueños del territorio donde se dieron las concesiones mineras, pero esas concesiones mineras afectaban su patrimonio, su territorio histórico, ¿no? Su territorio ancestral es un lugar al que ellos hacen peregrinación. Entonces ellos dijeron, ese territorio se está afectando con las concesiones mineras y presentaron este recurso, ¿no? El pueblo yaqui contra la independencia ahí vamos a encontrar también el caso del pueblo yaqui que fue despojado de sus aguas. Ellos tenían un acuerdo con el gobierno de las alocantinas de uso de aguas de una presa y de un río y hay una decisión de la Comisión Nacional del Agua de construir un acueducto y con ese acueducto llevar agua a la ciudad de Hermosillo, ¿no? Después se dio cuenta, bueno, se dieron cuenta que esa agua era para hacer explotaciones mineras en el desierto. De hecho, quien hizo el acueducto era una empresa que se llamaba así, Exploraciones Mineras en el Desierto. Eso llevó a una sentencia que es una sentencia importante de la Corte, que es la primera en la que se habla del derecho a la consulta. Ustedes la pueden revisar en la página de la Corte. Y en donde habla muy claramente pues de cuáles son todos los mecanismos o todos los principios que una consulta debe cumplir, ¿no? Esta idea de que las consultas deben ser previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas, con la mirada a llegar a un consenso. Fue la primera sentencia, ¿no? Hay otro caso, el caso de la comunidad de Macapulín que se pone en la construcción de la presa de Zapotillo. Esta es una presa construida por empresas españolas y mexicanas en donde también se utilizó el juicio de amparo y es un proyecto que ahorita tiene cinco años para hacer un proyecto de Conagua que ha logrado parar una presa por más de cinco años en esta comunidad, ¿no? Están un montón de amparos que presentó el pueblo Ramarán Muri en contra del proyecto Barranca desde el Cobre. Este es un caso que también llegó a la Corte y aunque tenía la Corte la oportunidad de hablar del derecho al territorio, se fue por el tema de consulta. O sea, sí era un tema que tenía que ver con el territorio, pero digo, bueno, ahí en realidad lo que faltó fue la consulta y entonces mandó la consulta, ¿no? Está un caso de comunidades ñañús en contra de licitación de la autopista Cidausa Miguel de Allende y bueno, ahí, este es como un ejemplo, ¿no? Hay mucho más casos, sobre todo en los últimos años, pues está el caso de la soya transgénica en donde comunidades mayas se opusieron al uso comercial de la soya transgénica en la península de Yucatán. ¿Por qué se opusieron? Pues básicamente porque ellos se dieron cuenta en algún momento que empezaron a disminuir la población de abejas y haciendo estudios, diciendo, bueno, ¿por qué está disminuyendo la población de abejas en nuestras comunidades? Sobre todo en el municipio de Jopelchón, pero son varias comunidades de Yucatán y de Campecha, se dan cuenta que esa disminución de abejas estaba directamente relacionada con no solamente la soya transgénica, sino con los químicos que se usan para mantener la soya transgénica. presentaron un amparo que también llegó a la Corte, en donde, bueno, la Corte, aunque tenía la oportunidad también de hablar de derecho territorio, del principio precautorio como un principio de derecho ambiental, y de cuáles son las consecuencias de la muerte de las abejas, simplemente dijo, bueno, si tienen razón, dimos ese permiso sin consultar, hay que consultar a las comunidades mayas por este proyecto. Y, bueno, hay también los amparos que se presentaron en contra de las empresas eólicas en Cochitán, que son también, pues son varios o varias comunidades que se han visto afectadas por la imposición de empresas eólicas en la región, pues se han presentado en contra de la imposición de estas empresas, sobre todo porque se hacen con falta de información, engañando a las comunidades, con mucha mentira hacia los pueblos, no se les da la información correcta y pues obviamente se amparan. Otra de las estrategias que se ha usado mucho por esta, por esta, en algún momento, titularidad de derechos desde lo agrario ha sido el uso del derecho agrario, o sea, los juicios agrarios se han usado, los juicios agrarios surgen en el 92, antes del 1992 no teníamos tribunales agravios y todo lo que tenía que ver con las tierras y los ejidos y comunidades se resolvía básicamente como un recurso administrativo, era un procedimiento administrativo que se hacía ante el Ejecutivo Federal con la participación en algunas cosas del Ejecutivo Estatal. En el 92 se crean los tribunales agrarios y esa instancia, aunque no era una instancia digamos, adecuada para los pueblos indígenas, sin embargo, los pueblos sí lo usaron, como una forma de demandar la restitución de tierras o demandar o ponerse a la construcción de megaproyectos. ¿Cuáles son pues algunos de los que yo conozco, ¿no? Uno es el caso de la comunidad de Tepoztlán contra el Club de Golf, que es un caso que inicia en 1999. La comunidad es una comunidad agraria que tiene, bueno, Tepoztlán es casi toda una comunidad agraria, pero esa comunidad de Tepoztlán tenía sus títulos y reconocimiento como comunidad agraria. En el territorio había algunas partes de su territorio que se habían adquirido por propietarios privados y en ese negocio habían intervenido el gobierno del estado, los bancos, un fideicomiso, una serie de actores, incluso notarios, que habían titulado tierras comunales como propiedad privada. Para los que no son abogados eso no es posible hacerse, Las tierras comunales son tierras que tienen la característica de ser inembargables, inalienables, 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 imprescriptibles. Entonces no se pueden vender. Sin embargo, esas se habían hecho unas especies de ventas y este club de gol se había apropiado de esas ventas, de esos terrenos con tuvernio de empresas, de notarios y se habían titulado como propiedad privada. Entonces cuando inician los juicios agrarios, te dicen esas tierras son tierras nuestras. Ahí se empieza a construir un club de gol, bueno, se pretende construir un club de gol y ese club de gol pues es sobre tierras comunales. Inicia una lucha, pues una resistencia muy importante en ese entonces, en el 99, donde la comunidad dice nosotros no tenemos un club de gol, es una zona que nosotros como comunidad más bien la tenemos como reservo, queremos que sea un bien comunal, que sea una, lo que se llama en derecho agrario uso común, ¿no? Sin embargo, ahí se había decidido hacer ese club de gol. ¿Me queda poco tiempo? ¿Cómo voy? No, no está bien. Ah, muy bien. Ellos inician esa demanda de restitución y pues obviamente se demuestra que son tierras comunales y que por lo tanto no puede haber propiedad privada. Eso lo demostraron desde el año 99. ¿Cuándo creen ustedes que se ejecutó esa sentencia? Todavía no. A ver, échale. Todavía no le han dado resolución porque si estaban ya en como un acuerdo gente que no era de la comunidad pues lo que querían era hacer su club para beneficio de ellos no para donde ni era para los de la comunidad sino personal. Entonces ahorita no creo que hayan dado resolución. Bueno, fue el 99. ¿Cuántos años han pasado ahora? 20, ¿no? Bueno, el año pasado después de recibir siete sentencias a favor, o sea, siete veces el tribunal, tanto el Tribunal Unitario Agrario como el Tribunal Superior Agrario ha dicho que son tierras comunales, eso no queda siete veces, hay siete sentencias unitarias y del Tribunal Superior. El año pasado por un mecanismo ahí rarísimo, el caso llegó a la Corte después de siete sentencias a favor y la Corte en un principio tuvo una propuesta de resolución en donde decía que había que revisar si realmente eran tierras comunales porque estaban los oficios de exclusión. La comunidad se enterró de este